Bueno, yo creo que con la implicación que tuve dentro del reto esta semana, creo que valorar a lo mejor haber llegado tarde en un acorde y demás, creo que es un poco exigente, y más teniendo la valoración de la semana pasada, que el reto no creo que se asemeje al de esta semana. Entonces, bueno, considero que es poca nota, pero desde luego, vamos, no voy a cuestionar yo... Yo te he puesto a... bien. No, pero, a ver, hay una cosa... A despedirte. Hay una cosa, Javier, libramos a Santiago de esto, pero es cierto que es una injusticia. O sea, yo te lo reconozco absolutamente, tú lo has dicho, por tu implicación y demás, pero el problema siempre es comparar, ¿no? También es una injusticia lo de María, por ejemplo, yo le he dado un 2. Evidentemente, es un reto muy difícil, pero al final tienes que puntuar. Así que, desde aquí, yo te pido disculpas, pero... Para nada, no, no, todo contrario. Además, sé que ser juez es muy difícil, además hoy hubo mucho nivel, la gente... Yo hablo de mi nivel de implicación, pero sé el nivel de implicación del resto de compañeros porque he visto a mis compañeros entrenar aquí toda la semana conmigo, con lo cual todo el mundo ha hecho lo mismo. Lo que pasa es que sí que es cierto, y yo esperaba que se valorara un poquito más este tipo de actitud que yo tengo que tener para bailar con el arte que tienen ellos porque nosotros somos deportistas, no tenemos ese talento. A lo mejor que tenéis vosotros, que tenéis la gente artista, que tenéis ese talento de cara a la cámara, y nos cuesta mucho. Entonces, memorizar todos los pasos, los poses y demás, y aparte, intentar transmitir nos cuesta bastante. Entonces, bueno, yo para mí creo que se debería valorar un poco eso, pero entiendo que esto es televisión y que vosotros tenéis una perspectiva mucho más global de lo que la tengo yo. Él ha estado de 10, lo que pasa es que solo hay un 10. Bueno, ha estado de 10 y entre todos suma un 10. O sea, que tenemos ese 10. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias!